Chicos, os enseñé un vídeo hace tiempo de juegos random y salió War Robots, que es este juego de aquí. Me pegué una viciada, una viciada que no me lo creo ni yo. Bueno, estoy a nivel 15. El vídeo pasado estaba a nivel 11 o 12. He subido 3 niveles. He conseguido bastante oro. He llegado hasta 1.700.000 de AG. He desbloqueado un lugar nuevo. Y ahora tengo a Leo. Muy buenas, buenos a mi canal, Batracio Games. Y hoy estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a darle a batalla y a probar por primera vez a mi queridísimo Leo. Pero no lo voy a poner, como siempre, nunca lo voy a poner de primer plano. Y más en este, que es un lugar facilito. O sea, de corta distancia. Entonces, si es corta distancia, me pongo este. Bueno, os voy a enseñar cómo he jugado, ¿vale? No es que, no puedo decir que aquí he mejorado un huevo, soy el mejor de mi casa. Bueno, de mi casa sí, porque nadie juega más. Pero voy a bajar un poco el volumen porque es que voy a reventar los oídos. Lo que sí que puedo decir es que es la caña este juego, ¿vale? Se lo recomendé a EduGames y no sé si a su vídeo o vídeo, pero espero. Bueno, aquí la táctica, siempre la táctica es coger todas las cosas. Porque es que si no lo capturas, pues bueno, pierdes. Y ya lo sabemos esto, pero es que esta creo que la vamos a perder. Esta la vamos a perder porque imagino que contra los... otra vez a Alex. Llevo muchas veces jugando con Alex. Creo que vamos a perder porque es bastante dificilillo que esta gente sea así. O sea, por el mero hecho... o sea, que vayamos a perder. Por el mero hecho de que, jolín, tú, es que ya nos están quitando a todas las balizas. Y... cuesta bastante cogerlas. Más sabiendo que hay este tipo de gente. Te voy a destrozar la... No, 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 no. No. No me sigas el rollo, a ver. Si te entero. Bueno. Si me hacen papilla con este, creo que con Leo va a ser algo similar. Similar. Pero bueno. He subido el volumen. Sí, bueno. Lo bajo. Voy a usar mi super querido Cossack. Que yo decía yo, si no usa Cossack es que voy a perder, voy a perder. Vamos a ver. Vamos a ver. Este chavalote de aquí no sé qué hace. Para esto de saltar y correr y capturar balizas, lo mejor es un Cossack. Valen poco. O sea, relativamente poco. Y además son bastante buenos para lo que valen. A ver, que sí, que solo pueden ocupar una, un lugar de arma. Pero sirven para eso, para simplemente capturar, no por otra cosa. Y creo que me van a matar a Cossack. Esto es una cagada enorme. Ya. Es una cagada enorme. Me han matado. Voy a lanzar a... Voy a sacar a Leo por probarlo. Creo que esta partida no la voy a... No la voy a disfrutar. Parece que va a ser divertido. Parece que va a ser muy divertido. No, a mí no. A mí ni me ataque este chaval. Vale. Creo que... Seguramente me estaréis diciendo los que habréis jugado ya a este juego. No me fastidies, chaval. Que así no se usa a Leo. O... Es que así... Yo sé, yo sé, yo sé. Así no se usa a Leo. Es que lo sé. Es que lo sé perfectamente. Es que incluso yo... Que ni lo he usado. Bueno, esta partida estaba clarísima que la vamos a perder. Pero bueno. Al menos voy a conseguir un poquito de oro y... Que poder conseguir lo de la reparación. Picsonic, no sé qué. Como tú digas, señor. 10.000, sí, vale. Al menos cojo... Consigo lo de la reparación. O sea... Conseguí reparármela. Más bien. Bueno. Estaba clarísimo. El enemigo era súper fuerte. Estaba cheto. Yo... Pues bueno. Aún no he usado todos los lugares. Y... Por lo que veo... Aquí al ladito... Hay otro más. Un lugar más. Bueno. Yo le voy a dar aquí a la batalla. Porque... Consigo una bonificación de oro por... Eh... Diaria por las tres. Victorias, creo. Bueno. Este mapa es bueno con... Primero, se usa Cossack. Os lo digo. Yo por experiencia. Primero usáis... Si os toca este mazgo. Este lugar. Usad primero a Cossack. Para ir consiguiendo todos los lugares. Y luego... Y ya nos han empezado haciendo daño. Muy bien. Muy bien. Y luego... Eh... Bueno, para el Cossack. Coged a Cossack. O bueno. El que tengáis más rápido. Para todas las balizas. Y luego... Si podéis conseguir... Eh... Bueno. Después de conseguir todas las balizas. Y... Bueno. Seguramente os habrán matado ya a vuestro... Eh... Robot más rápido. Porque eso está clarísimo. Vale. Ya está. Os lo habrán matado. ¿Vale? Segurísimamente. Porque es que... Es ley de vida. ¿Vale? Si no os lo matan... Sois demasiado buenos jugandres. Pues bueno. Eso. Que... Si os lo matan. Después. Conseguiréis... Vale. Creo que esto ya lo hemos cogido. Esta... Baliza. Y... Bueno. Yo me voy a ir moviendo. Porque no sé qué voy a hacer. ¿Vale? Eh... Para empezar. Para empezar. Esperar. Eh... Vale. Sí. Hay que ir cogiendo... Bueno. Ya lo he dicho. Esto de las balizas. Pero bueno. Esto... Este de aquí. Este de aquí. Este de aquí. What are you doing? What are you doing, my friend? What are you doing? Vale. Murió. Y este de aquí nos está quitando todo. What are you doing? Nos está quitando... Yo siempre os digo. Nunca uséis un Cossack para defenderos. De nadie. Nunca. Jamás. En la vida. Es muy mala idea. Y ahora que lo pienso... Creo que vamos a perder esta. Porque... Sí. Yo creo que esta la vamos a perder. Me da a mí. Porque los... Tíos. Estos son demasiado buenos. Y además ese láser verde, tío. Está chetísimo. No es esto el que quiero matar yo. Pero dale bien, hombre. Ya. Ya. Ahora yo puedo aquí recargar. Recargarme los misiles. Y... Y... Pau. 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 Recargo misiles. Recargo misiles. Y... Pau Sí, perfectísimamente Ahora, este tío de aquí Creo que no lo voy a conseguir matar Aunque si vienen estos de aquí, sí Se entretiene con él Y yo pues le tiro aquí todo Toda la porquería que tengo Perfecto, perfecto, perfecto y perfecto Nos están quitando todas las balizas Por favor, señor Ves y consigue esa baliza Ves y consigue esa baliza Aquí está este tío Este tío Es Toca las narices de una manera De una manera cuando lo tenga voy a flipar Consigue la baliza, por favor Consíguela ¡Chut! Creo que no lo vamos a conseguir Buah, tío Este con el láser Este con el láser Buah, pedazo de lava Buah, estaba clarísimo Estaba clarísimo Voy a usar este Y ese tío de ahí Y ese tío de ahí, ¿qué hace? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? No lo dejéis venir No lo dejéis venir Es que sois retrasados mentales Es que, es que, es que, en serio ¿Qué os pasa en la cabeza? ¿En serio? ¿Qué? ¿Nos van a hacer todo? ¿Otra partida más que la voy a perder? Pues, por imbécil No por otra cosa Venga, Leo Llegó la hora Llegó la hora Llegó la hora De que uses El potencial Que guardas dentro Todo el mundo sabe Que guardas un potencial Oye, este del láser Me está tocando las narices De una manera Tío, ya, ¿no? Ya Está guay un momento Pero ya, ¿no? Ya está Creo que vamos a perder Porque Yo y un tío Somos los últimos Y estos se han infiltrado Así que Otra más Que la perdemos Pero bueno Es imparable esto Esto Que te vengan Todillos Aquí solo Para matarte A ti Es tremendo Vamos a ir a buscar Nuestro amigo Está aquí, de hecho Es este ¿Por qué no matas Al de atrás? Es que eres tonto Pues no No lo es Ahora lo mata Es que tiene Una combinación De todo Te atacan Por atrás Por todos lados Lo siento Pero hemos perdido Hemos perdido Pero Honradamente Hemos perdido Le falta un No Hemos perdido Pero bueno Espero que me dé suficiente Como para poder Arreglar Todos los Reparar Todos los Robots Sí Bueno Bueno Aún logro Desbloqueado Bueno Es que No me voy a ir ¿Cuánto tiempo llevo? 12 minutos Pues entonces no Qué mal tío Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Si ha sido así Like Comentad Y nos vemos En el próximo vídeo Que seguramente sea de Cualquier otra cosa Bueno Adiós No 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 No